Hola, soy César Valle, artista visual de la ciudad de Guayaquil y nos encontramos en la galería piso 4 Art Gallery de Wilson Pacha, en la exposición Migame del artista visual Martín Cano. Nos ha traído una propuesta de arte neo-expresionista y neo-surrealista, simbolista también. Aquí vemos una de sus propuestas artísticas, este círculo concéntrico con la fauna representativa también del Ecuador y vemos ahí una oveja y un símbolo de la ciudad urbana, que el artista transita mucho y es recurrente en su práctica artística visual simbólica. El público se ha dado una concurrida asistencia a la galería de Wilson Pacha, piso 4 Art Gallery. Por aquí tenemos a los amigos artistas y tenemos al artista expositor Martín Cano, quien ha venido desde Miami a Ecuador a la galería piso 4 Art Gallery con su muestra expositiva Migame, Migame, Miguego. Martín, ¿puedes hablarnos respecto a tu propuesta artística? ¿Qué tal? Igual, gracias. My Day es eso mismo, mi juego. Y planteo mi juego para que el público se adapte a mi juego, yo no adaptarme al juego del público, que siempre se siente. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ahí está, para Monton Botón, una obra que tiene un recorrido lineal, que tiene mucha simbología. ¿Me acompañas a hacer el recorrido para analizar algunas de las piezas que has realizado? He visto unas propuestas, he visto unas propuestas que tratas mucho, bastante, una técnica mixta entre el dibujo, la pintura, y has tomado de referencia un color, no tanto de referencia, sino psicológico, el amarillo. ¿Por qué? Sí, bueno, me gusta mucho el amarillo. Desde mi inicio siempre usaba el amarillo, pero ahora fusiono amarillo y dorado. Pienso que el amarillo es la fuerza, da brillo, da brillo. Y es lo que uno tiene que generarse de confianza, ese color candente. Desde la curaduría, desde el texto curatorial, leía acerca que tu propuesta es una pintura neoexpresionista y no simbólica, respecto a aquello, el cuadrilátero, que vemos allí de fondo. Bueno, sí, ¿sabes qué? Yo les llamo Campiñas en vez de cuadrilátero, porque esta vaina lo vi cuando yo pasaba por, iba para mi casa, y de pronto en un terreno maldío, se pintaron un espacio y lo ponen con cuatro estaquitas, y una parte plástica, no sé si está bien. Yo no sabía cómo se llama, yo le llamo Campiñas. Ah, ok. El resultado en eso es que he adoptado, me he cogido ese elemento simbólico de la urbe a apropiarme a mi propia propia. Otro de los elementos recurrentes en tu simbología e identidad pictórica son los conos. ¿Puedes hablarnos respecto un poco a este elemento del tránsito urbano? Exactamente, justamente es eso, ese transitar, ese accionar de movimiento y de construcción, que tiene un concepto que te dice, detente, hay una construcción, hay una reconstrucción, lo manejan como una reconstrucción social. O sea, el cono erguido, el cono donado, representa simbólicamente al ser humano. Cuando quieres encaminarte, cuando te derrotas, pero no puedes llegar a ser el bien. Y tan simbólico es que me refiere al renacimiento, de recordar que el elemento pictórico del renacimiento es también la ascendencia, lo piramidal, y tiene este símbolo de ascendencia, de hacia arriba, de ir hacia arriba. Y los planos cardinales, mira, que también esos otros son los elementos, porque siempre el artista no tiene una sola linealidad. Hablo de esa ruta, ruta de conceptos, de esto, pero siempre cuando tengas un sello identificario puedes lanzarte por esos lados. Quisiera que me acompañes a una obra en especial que está acá, que es precisamente la que está de portada de tu catálogo de esta noche, de la exhibición, y es una obra muy interesante. Aquí vemos al público que se ha dado presente, artistas de la ciudad. Esta propuesta que está aquí, Martín. Esta. Esta propuesta tiene un texto en latín que dice, no caminemos como ciegos. Por eso ves el borreo que no tiene hombres. Ah, ok. Aparte, la palabra simbólica ciegos, él es ciega. Y es un elemento que ha sido netamente manipulado en varias plataformas artísticas, se podría decir. Y lo adopté, lo adopté porque es quise para que eres. Eso más que todo, eso es psicólicamente no caminemos como ciegos, como borregos. A veces nos dejamos llevar por una corriente y a veces no sabemos qué es esa corriente. Es eso, es detenernos un rato y saber qué somos, para qué estamos acá y saber cuál es el propósito de la vida. Y me refiere, me recuerda mucho también a este del arco popular cuando te dicen eres la oveja negra de la familia y tú has hecho una oveja blanca, ¿no? Y creo que nadie está ni entre blanco, ni negro, ni mayostono. No, no hay color, exactamente. Y es un transitario que veo allí porque recurres nuevamente al ícono del tránsito del cono. Y el círculo concéntrico que te lleva a la tensión a lo que está graficado allí, ¿no? Claro, justamente el cono está doblado por esa misma situación de que si caminas como borregos, estás declinando. Es como esa persona que no se halla. Entonces ahí empieza lo erguido a doblarse. Te felicito, Martín, por traer esta excelente muestra. Creo que la has trabajado y te he seguido también observando tu propuesta. Muy, muy, muy fuerte y éxito en esta exposición. Dale, gracias, Juan. Continuamos con el recorrido. Muchas gracias, Martín. Y vamos a ver más obras del artista visual. Aquí observamos una propuesta realizada al acrílico, pintura acrílica de este elemento de una hoja, un papel arrugado, ¿no? Entonces, cualquier situación, elemento cotidiano puede convertirse en un objeto artístico también. Y vemos el tratamiento pictórico que el artista le ha dado a esta hoja, ¿no? Como ha dibujado y graficado cada uno de los pliegues de las arrugas, las ondulaciones y las líneas propias del papel de la hoja, ¿no? Una hoja en blanco arrugada. Aquí tenemos otra propuesta artística. Este gran barco de papel y una patineta allí. Entre los asistentes al público tenemos a los artistas aquí. Aquí está el maestro, y acá también está el maestro Landín, también el maestro Landín, desde su visión crítica, curatorial, respecto a la muestra de Martín. ¿Qué nos podría opinar? Es una obra que está de acuerdo a la actualidad, la contemporaneidad. Y está bien en el montaje, se puede visualizar toda su obra, lo ha... está mostrándolo dentro de una nueva forma de trabajar, como él dice, en mi juego. Entonces, son los elementos que viene trabajando durante varias, ya más de una década. Entonces, lo ha implementado y lo ha mejorado y está una excelencia de exposición en lo que podemos ver. Su madurez contemporánea en cuanto a los artes. Para un artista moderno, contemporáneo, buscar un lenguaje que lo empiece a identificar no es cosa fácil, ¿no? No, es difícil. Para cualquier artista, sea moderno, contemporáneo, o visual, digamos, o arte conceptual, siempre buscar un identiquí de su obra, de su talento, hasta encontrarlo, es un camino duro y largo. Sí, muchas gracias. Es el sello personal que busca cada artista. Así es, maestro Landi. Muchas gracias por su criterio y su opinión respecto a la exposición de Martín Cano y Miguel. Mi juego. Cada artista pienso que tiene su juego creativo de exploración, de construcción simbólica que se da con el transcurrir del tiempo. Muchas gracias, maestro y éxitos en todas sus funciones. Apreciamos en esta propuesta nuevamente el simbolismo de los conos, los cuales Martín los convierte en elementos estéticos en sus propuestas de artes visuales. Aquí vemos también la parte del interior del ser humano también y este elemento simbólico reiterativo en la propuesta. Lo interesante de la propuesta también es que el artista maneja una paleta, una cromática que lo identifica y lo vuelve a reconocer. Y lo vuelve a reconocer. Y lo vuelve a reconocer. por aquí están los amigos de la escena y la gestión cultural aquí está Gisela visitando la muestra de Martín Cano Gisela, ¿qué te ha parecido la exposición de Martín Cano? muy sensa, linda, muy linda y es un honor que esté de vuelta acá en su tierra ya que está haciendo unos hermosos trabajos también fuera del país y pues chévere, recibiéndolo nuevamente y disfrutando de la muestra muy bien, excelentes palabras de Gisela aquí visitando la exposición Mi Day, Mi Juego gracias Gisela por tu opinión y continuamos con el recorrido visual aquí tenemos otra de las propuestas artísticas de Martín y el público que se ha dado una masiva concurrencia y asistencia a la exposición de Martín Cano por aquí tenemos a Víctor también Víctor, ¿quién pasó? una opinión respecto a la exposición, ¿qué te ha parecido esta exposición de Martín Cano? bueno, se ve que Alegua es una maduración en la obra si analizamos la obra de él 10 años atrás eran más tonos pasteles, más tonos recientes que estaba utilizando pero ya ahora hay una pulcritud más en el color, ¿no? una composición más moderada en la tonalidad como él mismo lo ha explicado también, ¿no? parece muy bien, una obra muy y consecuente a una realidad que vivimos también, ¿no? esa es la obra de Martín Cano excelentes palabras de Vendavar Art si, nos lo pueden seguir en las redes sociales también Vendavar Art Vendavar Art con sus obras de arte de abstracto con mis obras especulativas especulativas también este ha sido el recorrido de la exposición Mi Gang de Martín Cano Mi juego el artista en su juego creativo, exploratorio simbolista, neo, expresionista y una obra madura como bien lo ha explicado el público asistente y en palabras del propio artista lo dejamos con esta imagen de la obra portada portada del catálogo de la exposición de Martín Cano en la ciudad de San Borondón en la galería Piso 4 Art Gallery de Wilson Pacha así que están cordialmente invitados y con usted, César Guales artista visual de la ciudad de Guayaquil Ecuador ¡Gracias!